En la conferencia mañana de este miércoles, el presidente López Obrador confirmó que comenzó una investigación dentro del gobierno para determinar el costo del software informático Pegasus, que fue contratado para espiar durante anteriores administraciones federales. ¿Cuánto dinero se movió en estos contratos? Toda esta información va a la Fiscalía General de la República, que ayer nos solicitó que se enviara información de todas las dependencias del gobierno sobre este asunto. En respuesta se va a entregar esta información y contratos que se encuentran en los archivos de las secretarías del Ejecutivo Federal.